Música Hoy estamos lanzando en medios de comunicación la realización de la séptima feria de la confesión mayorista dando a conocer cual va a ser el contenido de esta feria y que los vamos a esperar del 3 al 6 de julio en las instalaciones del Gran Sal en la Carrera Décima con Calle Décima para que lo puedan disfrutar Claro que sí, bueno les cuento y los invito a todos los televidentes que vamos a estar del 3 al 6 de junio en la feria de la confesión mayorista un cronograma nutrido de artistas, el 3 de junio miércoles la apertura tendremos a Maluma a las 9 de la mañana en un desfile increíble que está allí preparado para todos ustedes a las 10 de la mañana tendrán Doctor Crápula también con nosotros tendremos a Peter Manjarres en un concierto gratuito ese día y a Doctor Crápula también en la noche para los que no alcancen en el día verlo en el desfile en la noche lo pueden ver también el cronograma se desarrolla los 4 días del 3 al 6 el día 4 que es jueves, 4 de junio tendremos programaciones que tienen que ver con el enlado académico prepárense con las tendencias de moda, entérense lo último que tenemos allí en tendencias que se van a usar de junio a diciembre el día viernes tendremos el concierto de Jonales Castaño un artista popular que ha conquistado a los colombianos a las 6 de la tarde todo gratuito en la Feria del Gran San, pueden verlo también en elgransan.com el centro comercial está en la décima con décima y el día sábado tendrá una pasarela que presenta jeans anticellulitis con divina a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde pasarela de ropa interior mejor dicho está para no perderse esta séptima Feria de la Confección Mayorista un saludo muy especial para todos los amigos de Vox los invitamos a que nos acompañen a la Feria del 3 al 6 de junio en el Gran San Carrera Décima, Calle Décima y no lo olviden, la oferta de moda a precio mayorista más grande de Colombia Hola soy Guido de Colombia, invito a todos los colombianos para que apoyen la moda nacional y compren colombiano porque hay que comprar lo nuestro porque la moda de Colombia es la mejor del mundo entero Bueno el evento estuvo espectacular, con buena música, la comida deliciosa un sitio muy agradable, la gente también super querida y bueno el centro comercial que es el mayor digamos en ventas, en volumen y que está planeando este gran evento a principios de junio el lanzamiento estuvo espectacular, además que el lema me encanta porque colombiano tiene que comprar colombiano Hola soy Mónica Molano, presentadora de las Mañanas con Uno le mando un saludo super fuerte y muchos besos a todos los que ven este gran canal boxmuff.com Besitos y siempre sintonizados Hola a toda la gente de Boxmuff Soy Angélica Blandón y bueno acá desde el evento del Gran San les envío un beso gigante y sigan conectados por acá ¡Chao! ¡Chao!